Tenía ciertas complicaciones para explicar algo con las manos Tenía miedo que a la tarde hiciera el mismo frío que el resto de la vida Tenía las manos hormidas que acompañaban mis movimientos Pero el tiempo nunca era suficiente, no podías dejarme tranquilo Y al final crecí mirado Y al final crecí mirado en el piso Le mostramos a todos los demás lo bien que abrazabas Lo mucho que combinabas la ropa, lo mal resuelto que tenía mis miedos Y supimos como diferencia a los más bonitos Pero el tiempo nunca era suficiente, no podías dejarme tranquilo Y al final crecí mirado Y al final crecí mirado en el piso Mi primer amor no me enseñó nada ¡Gracias! Gracias